qué tal qué tal buenas noches aquí presentándoles a la muchachona la muchachona esta es una calandria del estado hidalgo aquí le llaman la calandria palmera esta calandria tuve la dicha de de criarla de nido muy pequeña de hecho yo le daba su alimento pues no tenía casi plumas pero es muy cantadora es una muchacha muy traviesa y también muy enojona verdad porque si le pongo le pongo el dedo por ahí de repente me pica no se pone vea cómo le gusta hacer sus malabares pues igual este es un pequeño vídeo para mi amigo de rinconcitos de lagos de moreno pues como le dije voy a ir mostrando poco a poco las aves que hay aquí en casa pues para que vea que que todo se puede hacer obviamente con teniéndoles mucho cariño mucho cuidado y teniendo no 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 vean 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 cómo cómo no le gusta a ver mi amor a ver a ver a ver ay qué bonita mi princesa a ver a ver a ver a ver a ver eso tienes que hacer buenas buenas cosas eh es para que vean esta es una palma una calandria de llama calandria palmera pero pues la ventaja de de criarlas de mano que son pues no son muy espantadizas yo vengo luego en las tardes cuando puedo y vengo aquí a a cuidarla le doy ahí este le gusta mucho el plátano macho le gusta este mucho la fruta verdad pero también le gusta picotear no sea bueno pues si 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 saluda 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 dile hola ay nojona y nojona y nojona bueno pues dinles adiós adiós bueno gustan saludarlos y nuevamente pues echarle ganas hay que cuidar a nuestras aves gracias 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 gracias